Primero, no la llevo a la lista, pero sugeriría que se incorporase a la mirazonía del Pleno un inalámbrico para facilitar la participación desde Salón a los ciudadanos. Desde el pasado Pleno, al preguntar por el retraso que se está dando en la constitución de los consejos de convivencia y de participación ciudadana, se me indicó por Ana Cabrero que, como a la primera convocatoria había habido muy poca respuesta, se iba a realizar una nueva convocatoria para ver si se conseguía más. No me consta que ha habido transcurrido ya un mes que esa convocatoria pública para asociaciones y vecinos se haya realizado. Me parece que las prisas de noviembre ya no existen en esta corporación. Sigo con el mismo Pleno, hice un ruego de que se colgasen en la web municipal las exposiciones públicas en la que el Pleno se aprobó el presupuesto, se aprobaron las ordenanzas que van a regular el funcionamiento de las peñas y que se colgasen para que los vecinos pudiesen estudiar esas ordenanzas y el presupuesto sin necesidad de trasladarse a las oficinas municipales. Se me dijo que si lo haces, tampoco están colgadas. ¿En qué apartado? Porque a la vista no aparece. En lo de noticias. Yo solo sé que en la orden que se ha dado ha sido de que estuvieran colgadas y de que se colgaran. Y según nos han comentado, están colgadas. Debe, creo que debe facilitarse, como lo haría, en lo de noticias y de primera página, para que entiendan el diálogo y el de relleno a los abogados que desean. Porque si no, hay que encontrarlo. En el acta de la Junta Local del día 29 de abril, en respuesta a la solicitud de Raimundo Gugueles Ferrer, administrador único de la Mercantil Promotora Cultural del Bajo de la República, se inicia un expediente para la cesión de 100 metros cuadrados aproximadamente en la Casa de Cultura para ubicar allí Radio Carte. En principio, sorprende que a una empresa privada se le haga cesión de locales públicos, de un local o de un espacio público, para instalar su empresa. Entonces, ante esta sorpresa, pregunto en qué condiciones se va a hacer. Un pleno más, se sigue sin traer al pleno el informe sobre la comisión. Por favor, ruego que cuando esté interviniendo, guarden el mismo respeto en el recuerdo a ustedes cuando están interviniendo. No, 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 cuando contesten a mis preguntas, apunte usted mis preguntas, lo voy a echar a los 15 años, ya comenzará. Vamos a ver, le estaba preguntando para apuntarlo precisamente de lo de su pregunta. No ha sido muy descueta, porque se aprueba, inicia un expediente de cesión de un local. Vamos a ver, ese tema todavía está simplemente ahí, no se ha aprobado nada. Inicia el expediente de cesión de... Bueno, pues inicia el expediente de contratación. Está ahí iniciado, pero no está ni siquiera hecho ni aprobado. Eso pregunto, si se inicia, pregunto que en qué planteamiento se... Bueno, pues ya se lo comunicaremos. Entonces, continúo, un pleno más, no se trae a pleno el informe de la famosa comisión de investigación de los de la Torre. Sin embargo, sí que se está facilitando a todos los medios por la presidencia de esa comisión, supongo, toda la información habida y por haber, sobre todo a través del Guadalupe, de lo que está haciéndose en esa comisión. Personalmente, me parece una falta de respeto al pleno y a los ciudadanos. Por eso, porque estamos aquí todos, le preguntaría a Ana Cabrero que nos explicase algo de la situación de esa comisión. Y, para finalizar, hay unas señales de peligro que aparecen y desaparecen, que están llevan 15 días desde que se instalaron, en el inicio de la calle Huerta de Gradura y a mitad de la calle Mayor. Digo que aparecen y desaparecen porque tan pronto están pegadas a la pared, la cinta puesta como la cinta no está puesta. Entonces, 15 días son muchos días y mi pregunta es, ¿qué se va a hacer para evitar ese peligro que al parecer hay en esas dos zonas, especialmente en la fachada que es propiedad del Ayuntamiento? Y, segundo, que se ubiquen esas señales de que hay peligro, de que se caigan casco en esa zona, de forma más fija, para evitar que alguien por la noche, la frente quite las señales y, igual que el siguiente, haya coches apacados debajo. Son 15 días y creo que ya deben de tener alguna decisión tomada al respecto. A ver, sobre la primera pregunta, que me atañen inicialmente, sobre el tema de participación ciudadana, hay una reunión prevista para la última semana de la Junta. Así se dijo, se informó en la Comisión Informativa del Presidente. ¿Una reunión de quién y de qué? Sobre participación ciudadana. ¿Pero de quién y de qué? Participación ciudadana. ¿De quién y de qué para hablar de eso? Se convocará y usted, si forma parte de alguna asociación, los habrá a su debido tiempo. Y ya está. O sea, no va a haber convocatoria nueva. Va a haber una convocatoria para asociaciones, como estaba previsto para la última semana de junio. ¿Se tratarán los temas que se tengan que tratar? Sobre el tema de los de la Torre, ¿no? Sí, a los otros temas. El tema está en que se ha pedido que el plazo fuese de 10 días para presentar las grabaciones por parte de los técnicos que comparecieron ante la Junta y estamos todavía en ese plazo. Yo, en cuanto al tema de la página web que ha comentado, decirle que en estos momentos se está estudiando la modificación o realización de una nueva página web. Entonces, sí que desde ya se están colgando las cosas porque se le están solicitando que se cuelguen. Y a nosotros nos han pasado como que estaban colgadas. Yo lo único que puedo transmitir es la facilidad a la hora de localizarlas. Entonces, yo eso se lo transmitiré mañana, sin ninguna falta, para que sea más sencilla la localización. Pero vamos, que sí que están colgadas. Y lo que sí que comentar, que se va a realizar una modificación de la página web con toda la idea de que sea muchísimo más fácil y más asequible a la localización de cualquier cosa y de, incluso, de cualquier tema que puedan interactuar, como aquí se dice, por parte de los ciudadanos. En cuanto al tema de las señales de peligro, pues bueno, me imagino que será cuestión. Sí, a ver, es que si se colocan y se retiran, la verdad es que no las vamos a retirar nosotros. O sea, eso está muy claro. Si están colocadas ahí y al día siguiente están quitadas, no que vaya ninguna duda que no vamos nosotros a quitarlas. O sea, que será la gente, pues bueno, pues tendremos que volver a colocarlas. Pero es que eso, ¿qué quiere que le diga? Que hay peligro ahí y que ofrecense colocadas y que se han mandado las cartas correspondientes a los dueños correspondientes para solicitarles que pongan manos a la obra y si no, pues lo tenemos que hacer por parte del Ayuntamiento. Una de las fachadas en peligro es porque era municipal. Si no, es que no van a entender. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la línea? Bueno, vamos, yo solamente le puedo comentar que hasta este momento hemos mandado cartas a todas las personas que tienen las casas en esa condición precisamente para que pongan manos a la obra darles el plazo de tiempo correspondiente y si no, actuará el Ayuntamiento. Es lo único que le puedo comentar. Y bueno, no sé si ha quedado algo... Sí, quedado lo de la cesión de 100 metros para... Bueno, pues eso ya se lo he comentado. Le he dicho que está ahí iniciado y que cuando se haya, ya se comentará. Yo siempre he leído cuando una cosa se lleva a la comisión y no se hace nada, se dice que en el estudio si se inicia un expediente, después si inicia un expediente, se sobreentiende que para la cesión no hay duda. Pero es que está ahí, ¿no? No se ha llevado a la industria porque no está más que iniciado. Pues sí, pues no que sí, entonces cuando se estudia... ¿Qué condiciones tendría esa cesión? Pues eso ya se lo comunicaremos cuando se realice. De momento no está realizado. O sea, que no tiene más, no está realizado. Simplemente está ahí en el estudio. ¿Alguna pregunta más? Lo que quería saber, por ejemplo, ahora que hemos hablado del tema de los hundimientos de las calles, la calle no nace. La verdad es que creo que te dirías que te pongas en cuenta porque cada día está muchísimo más hundida. Y por allí pasan muchos coches para ir a dejar las madres a los niños al cole y la verdad es que yo creo que puede pasar algo. Vale, sí. Es que estaba pensando en el último que hablabas por la calle no es fe ya. Sí, el problema es por todos laterales. Sí, vamos. Sí, es una de las que están previstas y están miradas para ver si se puede buscar la solución. ¿Alguna pregunta más?